El reconocimiento del papel de las ciencias y su necesario desarrollo, así como su importancia en el proceso de transformación económica, social y cultural de Cuba, a solo un año de triunfar la revolución, cobró un trascendental impulso. En el marco de la celebración por el 20 aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz aseveraba que el futuro de Cuba tendría que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencias. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencias, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando, lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Esa premisa devinó en la creación de instituciones científicas y la formación de quienes allí trabajaran. La creación del SIGMA de los institutos del Ministerio de Salud Pública, que desde varias especialidades centraron su trabajo en la investigación científica, aplicada a los problemas más urgentes en cada especialidad, como contribución a elevar el conocimiento, la educación médica y la organización, eficiencia y jerarquía de los servicios curativos y de prevención. Asimismo, instituciones como BioCuba Pharma, la Universidad de Ciencias Informáticas y otros centros tienen su origen en la certera previsión del líder histórico. Esas palabras de Fidel han trascendido la historia de nuestro país por el hecho de todo el sentido que expresan de que Cuba tenía que vivir de la inteligencia de sus investigadores, de sus profesores, de su capital humano. No puede haber desarrollo si no hay una integración de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias básicas en sentido general. En el camino de establecer una efectiva conexión entre investigación científica, producción e innovación, se constatan loables resultados, los cuales han irradiado diversas esferas. Muestra de ello resulta el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Camagüey, que se distingue por la búsqueda de soluciones para la salud animal y vegetal, a partir de la obtención de nuevos fármacos y el fomento de proyectos de investigación. El inmunógeno GABAP para el control de la garrapata en el ganado bovino, la vacuna PORVAC contra la peste porcina y el bionematicida Evernem utilizado en las casas de cultivo protegido. Son tres de los productos líderes de la institución. Nosotros tenemos un compromiso social con nuestro país principalmente de garantizar la producción nacional y las demandas del país y en paralelo buscar alternativas de exportación para generar también beneficios económicos al país. Nuestra misión no solamente va a la producción de los productos ya establecidos, sino que trabajamos fuertemente en líneas de investigación y desarrollo para generar productos novedosos, fundamentalmente en la esfera agropecuaria, pero también tenemos productos en la esfera biomédica. La responsabilidad actual de la ciencia en Cuba y la introducción de sus resultados en procesos productivos y de servicios se refrendan hoy en la Carta Magna de la Nación, hecho que también coloca a la ciencia, la tecnología y la innovación como parte esencial de la estrategia económica y social de Cuba. Edelman Enrique Spons, Cuba Visión Internacional.